Al casting de Yo Soy ha llegado un participante que está tan convencido de que es el artista original que no deja de hablar en italiano. Vamos a verlo. Yo soy Eros Ramazzotti. Sí. Muy bien, vamos muy bien. ¿Y su nombre? ¿El de nacimiento? Es bella, es bella. No, el mío nombre. No, yo soy Eros Ramazzotti, cara. Ah, no tiene nombre usted de ser Eros Ramazzotti. No tiene un otro nombre porque... Sí, acabo de llegar de Italia, de Milano, ¿de dónde viene? De Roma. De Roma. Sí, estoy un poco preocupado porque hay un Julio Moscol que me imita. Ah, lo me hace impazzir. ¿Un tal Julio Moscol te imita? Sí. ¿Estás loco? ¿Cómo te va a imitar? Tú eres cívico. Él es inimitable, capito. ¿Y Julio Moscol, ¿sabes dónde vive Julio Moscol? Me han dicho Miraflores. Ah, en Miraflores vive Julio Moscol. Hay que buscarlo para pegarle. Sí. Él le hace un calzoto. ¿Después de cuánto tiempo vienes por el Perú, Eros? He solo estado una vuelta. He venido una sola vez. Sí. ¿Una sola vez? Diez años fa. Più menos diez años fa, capito. Se nota que Europa está mal económicamente, que tú quieres ganarte veinticinco mil dólares con Yo Soy. No, en Europa. Estoy cantando en los bares. Ah, como decir acá las chinganas. La chinganita. Eco. Eco me sabuto. A Julio también lo he visto por ahí en las chinganas, a Julio. Ah, sí. Me lo fai conoscere. Me haces conocerlo porque... No te preocupes. Le voy a dar un calzote. Questo imbecile. ¿Cuántas canciones, Eros? ¿Cuántas canciones lindas tiene Eros Ramazotti? ¿Qué es lo que nos vas a interpretar hoy día? Bueno, yo, yo he hecho más de 50 CDs. 50 CDs, sí. Está muy parecido a Eros Ramazotti. Eh, gracias. Gracias, gracias. Soy Eros Ramazotti. No, es de culpa, es de culpa, tú eres Eros Ramazotti. Aramba, entiende. No, ya veo la traducción, eh. Soy Eros Ramazotti. Eros Ramazotti. Gracias. Eros Ramazotti. Un aplauso se dice aquí. Un aplauso. Gracias. Muy bien, Eros. No voy a tanto ver y a tutti, eh. Gracias. Y yo soy Eros Ramazotti. Y sin basta ser un par de canciones Para que desde el cielo Nos llovieran antiguos amores Que una noche se fueron Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar Hasta el desierto se puede llenar Con el agua Con el agua Con el agua Si bastas en un par de canciones Para que desde el cielo Nos llovieran antiguo Nos llovieran antiguos amores Nos llovieran antiguos amores Que una noche se fueron Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar Para unirnos a todos Para unirnos a todos Se podrían hallar mil razones Que me oyeran los sordos Puede ocurrir Puede ocurrir Hasta los muros Que nunca pensamos Se pueden abrir Muy bien, caballeros Muy bien, muy bien La gente aplaude La gente aplaude Muy bien Bien Gracias Gracias No puedo solo Venir las peruvianas ¿Eh? El bonito corpo Bella Apapachable Escusa, soy español Sí ¿Podemos pedirle Que cante otra canción Por favor? ¿Tiene preparada otra? Eh, son tantas canciones Estoy seguro Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Señor, usted es Ero Ramazzotti ¡A punto! ¡Gracias! Madre Yo pensaba que no me ibas a reconocer Pero solo Ero Ramazzotti Muchas gracias Yo te reconocí desde el inicio Yo te reconocí desde el inicio Gracias Vamos a buscar a Julio Moscol ¡Cuál imbécil! Dile a Julio Moscol Que lo queremos en la segunda En la segunda parte de Yo Soy Te lo faccio venir Gracias Va a ser un placer tener a Ero Ramazzotti en Yo Soy Muchas gracias Anquiate cara mía Sei tanto bella ¿Cuánto? Lleva la venencia ¿Cuánto chimete? ¿Cuánto chimete? ¿Cuánto chimete? ¿Pero finiré cuesto? ¿Se va a mandar a prender un café? Claro ¿Cuánto tiempo va a estar por ahí? ¿Cuánto tiempo va a estar por ahí? Muchas gracias señor Ero Ramazzotti Por ahí es la salida Vaya nomás Gracias cara Bendiciones para todos ustedes Gracias a ti Julio Bienvenido a la siguiente ronda ¿Te pareces a Yuca del especial del humor? ¿Sabías tú eso? Ponte al lente Ponte al lente Bueno señor Este La verdad No Ya sé que te pareces Al jaguar de la ciudad de los perros Ese es el jaguar Ahí la